Martín Fidia Belantón, estamos en el General y Maratón de Málaga, donde sois embajadores desde hace ya bastantes años, pero bueno, yo os quería preguntar por la locura del fin de semana pasado en el Maratón de Valencia, que supongo que estaríais atentos. Creo que nunca os han preguntado a los dos estando juntos por cómo está el Maratón ahora y cómo lo veis, así que nada, no sé si tenéis alguna reflexión de todo lo que ocurrió. Bueno, yo creo que el Maratón español ha cambiado, ha cambiado mucho, de la época cuando nosotros corríamos que teníamos que viajar fuera para hacer marcas, pero hoy en día no ocurre eso. En Valencia vimos unas marcas impresionantes tanto de los atletas africanos como de los propios españoles y bueno, hay un nivel medio de muchísimos atletas extranjeros que han hecho la mínima olímpica, que ojo, la mínima olímpica de 2,8,10 es muy fuerte y ha habido muchísima gente que ha hecho esa mínima para participar en los Juegos Olímpicos. Eso significa que la gente ya viene a España, que viene a correr las maratones españolas y que vienen a hacer la mínima lo que es a Valencia, Sevilla, incluso aquí a Málaga también. Hombre, Valencia es una de las ciudades que, yo lo dije en su día, es una ciudad mayos, estas ciudades que ya pueden pertenecer a las ciudades que hacen el circuito de las 6 mayos. La gente se rubroizaba y me decía el por qué decía esto y este hecho lo han publicado este fin de semana. Los corredores, los organizadores, las marcas, los registros que se han hecho en Valencia son grandes registros. A mí no me sorprende, hay mucha gente que le puede sorprender, pero que ahora mismo Valencia es una de las mejores más valoradas del mundo. Oye, y se habla evidentemente mucho del calzado, también de la nutrición en carrera, de cómo ha mejorado y tal y cual. A vosotros, con sinceridad, ¿os da algo de envidia decir, joder, ojalá hubiera tenido estas zapatillas que parece que son la leche para correr a menos de 3 el mil? No sé si tú, Martín, sí que es verdad que has apurado más, que has hecho algunos récords máster y demás, pero todavía es verdad que en pista y eso no has corrido con zapatillas nuevas, por ejemplo. Bueno, lo que está claro, hombre, todo tiene su evolución, ¿no? La alimentación, el entrenamiento y ahora la gran evolución han sido las zapatillas, ¿no? Yo estoy seguro que nosotros no sabemos lo que hubiésemos hecho y pienso que habríamos mejorado, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que me quedo con los títulos, porque los récords están para batirlos y las zapatillas al final es para correr más, ¿no? Pero claro, luego hay que ser campeón olímpico, campeón del mundo, campeón de Europa y eso es difícil tanto antes como ahora, ¿no? Y realmente los atletas ahora, cuando se juegan un campeonato, todos llevan las mismas zapatillas y están en las mismas condiciones. Por lo tanto, ¿nos hubiera gustado? Sí, pero no lo hemos tenido. ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedamos con lo que hemos hecho, ¿no? Yo estoy convencidísimo que tanto Eliuk Kichogé como Kenisa Bekele hubieran ganado con las zapatillas de ahora y con las zapatillas que utilizamos nosotros. ¿Qué es la diferencia? Lo ha dicho Abelantón, que nosotros éramos atletas ganadores, en su momento corrimos con las mejores zapatillas y si ahora estaríamos corriendo con las nuevas innovaciones de calzado, pues estaremos ahí también luchando con las mejores atletas del mundo. Puedes hacer récord España, puedes hacer grandes marcas, pero luego también hay que intentar firmarlo con un título o intentar ganar. Eso os quería preguntar también ya en la última. Es que ahora solo pensamos en las marcas, ¿no? Ostras, haces un marcón, pero igual es que en Valencia haces mínima olímpica y quedas el 35, bueno, el 30. Se está perdiendo un poco eso, el decir, yo lo que quiero es ganar la carrera, porque al final muchas veces preguntas a los maratonianos y las maratonianas antes de las previas y te dicen la marca que quieren hacer, pero ninguno o casi ninguno te dice, no, yo es que quiero ganar. Bueno, lo que está claro es que ahora haces 2-8 en una gran maratón de estas y te quedas el 30, o sea, quiere decir, y antes a lo mejor con 2-8, 2-7 ganabas una gran competición. Esa es un poco la diferencia, ¿no? ¿Que puede ser las zapatillas? Puede ser, pero claro, yo para mí me quedo con ser el ganador, ¿no? Ir a Londres, ganar maratón de Londres, ganar maratón de Berlín o ser campeón del mundo, yo creo que eso es algo que no se paga con nada, pero bueno, realmente si tú ahora haces una marca y te quedas el 30 y has hecho 2-7, es que... Sí, has hecho 2-7, pero nada más, eso ahí se queda y ha habido 30 personas delante que te han ganado, ¿no? O sea, que realmente te sirve y no te sirve para tanto. Bueno, estamos en el momento del tiempitis, que hay que hacer tiempo, pues tenemos los 2 corredores que más que el tiempo, que sí que les importa, porque siempre están luchando e intentando hacer el récord del mundo, y estos son Kilbyn Kittun y Likki Chogue, que hacen sus maratones, compiten, corren, y para ellos lo más importante... En primer lugar, para ellos lo más importante es ganar, y luego es la gran marca. Pero sí que es cierto que ahora en el mundo del aleta popular todos están mejorando muchas marcas, y ahora más que el ganar, impera el hacer marcas. El tiempo, sí. Claro que lo que decíamos, ¿no? Vas a Valencia, haces bajar de 2-30, pero quedas el 500, pues ya está. Pero luego la gloria se la llevan el ganador y la ganadora. Sí, y la ganadora, y bueno, y se la lleva, pues a lo mejor el que hace récord de España o el que hace... Y nada más, y el resto realmente sí han hecho una mínima, bien, mínima, pero ya está. Es algo más personal. Pero claro, cuando tú, por ejemplo, vamos a ver, o Bekele o tal, lo que quieren el año que viene es ser campeones olímpicos, y les da igual hacer de una o dos horas uno, o les da igual hacer dos horas diez. Lo que quieren es ser campeones olímpicos, y ahí es donde se la van a jugar. Y yo creo que eso también es lo bonito de la competición también, disfrutar una competición de campeonato. Venga, y a la última, de los Juegos del año que viene. Hablamos en categoría masculina. ¿Os gustaría ver el duelo ese final ya de retirada de Kipchoge contra Bekele? Con Kipchoge por ahí, claro. Bueno, yo creo que Kipchoge se lo va a poner difícil, ¿no? Creo que va a ser un maratón bonito, como nunca esa rivalidad de... Ahora mismito los atletas más populares del mundo son maratonianos. Y claro, entre Kipchoge, tienes ahí Kipchoge y Bekele, y bueno, que Che Gueye no lo sabemos, ¿no? Yo creo que igual a lo mejor se dedica a hacer diez mil, pero yo creo que juntar ese cóctel para disfrutarse un título de campeón del mundo va a ser muy interesante y muy bonito. Y París vamos a disfrutar de la maratón. Bueno, París va a ser un gran maratón, ojalá sea así, y la selección, el seleccionador etiopé, seleccione a Kenisa Bekele para estar en los Juegos Olímpicos. Va a ser, es obvio, que va a ser una prueba totalmente táctica, 10-11 de agosto, 25 grados, 80% de humedad, en la cual va a ser táctica. Kipchoge también viene del 1.515.000, es muy rápido. Bekele es el mejor atleta del mundo de maratón, y Kipchoge es el ahora el mejor recordman mundial de maratón, con lo cual tenemos tres atletas que cualquiera de ellos puede ganar. Y vamos a ver lo que pasa, yo creo que va a ser un, no un duelo, sino un triduelo muy apasionante. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, y nada, nos vemos el domingo en el maratón de Málaga, que me imagino que correréis otra vez. Ahí estaremos, yo cogeré la media maratón y a ver. Yo la media maratón, sí, vamos a ver. Ya, para lo que habéis quedado, es que claro, Master 60. Y contigo la Breastfragán. Venga, perfecto. Venga. Hasta luego.